El flamenco no tiene nada que una escuela. ¿Transmitir o no transmitir? Cursalamos. Cursalamos. ¿Tú te vas bien? A ver, a ver, ¿para qué me llamas? ¿Por qué me llamas? Prima, ¿por qué me llamas? Déjame que te beses, un rabio de amapá. Y ahora que ni nadie, ahora que estás sola, déjame que yo viva contigo. ¿No verás cómo tú hiciste el amor? ¡Ay, vázame Dios! ¡Ay, vázame Dios! ¡Cámbale gris y a ti, jebe y tu mundo! ¡Y qué maldita que no se ve! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cámbale gris! ¡Ay, vázame Dios! ¡Ay, vázame Dios! ¡Tan guapa y tan pelegrina! ¡Ay, vázame Dios! esta tarde por ti quiero ser madrina y viste un báltimo de una vez un báltimo un báltimo un báltimo un báltimo un báltimo un báltimo No, 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 no. ¿Trasmitir o no transmitir?